Sucedió lo que nunca pensé Que después de querer con locura Ya nada quedó Ya me voy para nunca volver Buscaremos olvido en la ausencia Sin vernos jamás Qué dolor Es perder un amor Y es horrible Que llegue de golpe La desilusión Y después lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Qué dolor Es perder un amor Y es horrible Que llegue de golpe La desilusión Y después lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar 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 Tener que llorar